Las Madres de Plaza de Mayo celebraron el aniversario 41 de su primera marcha en el lugar que les dio nombre, donde protestaron para conocer el paradero de sus hijos desaparecidos por la última dictadura argentina que acabó en 1983. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, una de las dos corrientes tras la división de línea fundadora en 1986, organizó una comida y jornada de puertas abiertas al público en su sede histórica. Las activistas siguen activas y actualmente se oponen a las excarcelaciones de represores de la dictadura y a las violaciones de derechos humanos que denuncian por parte del gobierno de Mauricio Macri. Luisa Ranz, responsable de prensa de la organización, explica que las madres que rondan los 90 años además se interesan por la lucha de derechos humanos en otras circunstancias. Las madres focalizan estas cuestiones que enumerabas, las excarcelaciones, las prisiones domiciliarias, pero también lo que tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos en una concepción más amplia, la falta de trabajo, la falta de vivienda, cosas que estamos viviendo en la Argentina de hoy cada vez con mayor preocupación, los crímenes en manos de las fuerzas policiales de jóvenes indefensos. Las madres están planteando esa preocupación, yendo también a las comisarías cuando hay detenciones arbitrarias e injustas en las manifestaciones. Por su parte, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, realizaron una comida solidaria y actuaciones de música, tras lo cual realizaron una ronda alrededor de la célebre plaza.